Hola amigos de Alianza History, mi nombre es Moisés Chavarrile Jesús y esta es la breve del duelo entre San Martín y Alianza Lima por la Liga 1. Íntimos y santos se verán las caras por la fecha 13 del torneo. El encuentro está programado para jugarse este lunes 9 de mayo a partir de las 3 y media de la tarde en el estadio Alberto Gallardo. De momento Alianza se halla en el puesto 10 de la tabla con 17 puntos, mientras que la San Martín es penúltimo con tan solo 7 unidades. Por la lejanía con los primeros puestos, el margen de error de Alianza en esta fase 1 es mínimo. La seguidilla de encuentros y por supuesto la mala racha del equipo en cuanto a resultados en la Copa Libertadores han mermado un poco su rendimiento. Pero ante el cuadro algo que en teoría es inferior, el triunfo es una obligación para los victorianos. Además es una perfecta ocasión para encadenar el quinto triunfo al hilo en Liga 1 y también para ir preparando al equipo de cara a la próxima misión que es clasificar a la Copa Sudamericana. Y ahora vamos con dos datos. El historial de duelos entre Alianza Lima y San Martín tiene un total de 53 partidos jugados, con 22 triunfos blanqueazules, 15 empates y 16 victorias para el elenco santo. Y Alianza Lima enfrentó tres veces a San Martín en el Estadio Alberto Gallardo, acumulando dos victorias en 2019 y 2021 y una derrota en el año 2020. Y antes de irme quiero contarte que estas son las cuotas de Dorado Bet para este partido, así que ya lo sabes, gana con Dorado Bet, Alianza Lima y Alianza History. Y eso ha sido todo por ahora, conmigo será hasta la próxima, nos vemos, chau chau. ¡Gracias!